Jefe de corneta, Sebastián Flores. Jefe de epífanos, Caterin Cofré. Jefe de batería, Matías Palma. Ejecutante de toque de atención, Sebastián Flores. Brigadier mayor, Germán Rayman. Instructor mayor, señor Lorenzo Rain. Asesores, señorita Lilian Ríos y el señor Rolando Madrid. Banda en su tiempo. 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 ¡Gracias! 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 Banda de Guerra Fundada, el 25 de junio de 1994, desde su creación ha participado en un acto cívico-militar dentro y fuera de la provincia corrillera. También ha participado en competencias a nivel regional y nacional, destacándose en cada una de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!